Bueno, entonces tenemos para este ejercicio la densidad de la gotita de aceite, el campo eléctrico. Dice que el campo eléctrico va dirigido hacia arriba, entonces esa gotita está sostenida por una fuerza eléctrica. Dice que después de apagar el campo la gotita aceite cae y utilizando dinámica de frío se determina que el radio de la gotita es 4,37 por 10 a lo menos 7 metros. Hay que calcular la carga que tiene la gotita. Entonces, ahora ustedes me van a ayudar aquí. Ustedes me van a decir cuando el campo está encendido, cuando este campo eléctrico está encendido, este campo eléctrico va para arriba. Ustedes me van a decir qué tipo de fuerzas están actuando sobre la gotita. El peso, la gravedad. Ajá, el peso, la gravedad. Excelente. Y el peso era la masa por la gravedad. ¿Y cuál otra fuerza? De normal. Digamos, como está suspendida en el aire, no experimenta ninguna fuerza normal porque está flotando. Fuerza normal es cuando un cuerpo se apoya sobre el piso, sobre una pared, pero si no está sostenida por ninguna superficie, sino que ya flota en el aire, este, esa, esa gotita no experimenta fuerza normal. ¿Qué más podría ser? La fuerza de la carga. Eh, sí. La fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica ya habíamos determinado que era Q0 por el campo eléctrico. Que Q0 le va a ser la, la fuerza de, este, es una fuerza, es un vector. Q0, la carga de la gotita de aceite y es el campo eléctrico. Entonces, ya sabemos, porque el problema lo dice, que el campo eléctrico va dirigido hacia arriba. Entonces, esas son las únicas dos fuerzas que actúan sobre la gotita. Y el experimento consiste en que la gotita está suspendida en reposo, como dice el problema. Eh, es un experimento, este es un experimento famoso que ayuda a encontrar la relación entre la carga y la masa del electrón, como en 1881, no sé cuánto. Fue hace mucho tiempo. Entonces, eh, la pregunta es la carga de la gotita de aceite. Si nosotros usamos la segunda ley de Newton, nosotros usamos que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, pero que la fuerza es un vector. Entonces, tenemos que sumar las fuerzas por componentes. Pero en este caso solo tenemos la componente Y. ¿Verdad? Solo tenemos componente Y de las fuerzas. ¿Tenemos alguna otra fuerza en X? Algo que ustedes piensen. No. Entonces, solo tenemos que sumar fuerzas en Y. Como dice ahí que la gotita está suspendida en reposo, ¿verdad? Que nosotros vamos a, a, nosotros vamos a decir que, eh, ¿cuánto vale la aceleración? ¿Qué nos dice eso acerca de la aceleración de la gotita? Que está en reposo. Y de cero. Y de cero. Exactamente. Entonces, esta suma de fuerzas, las voy a sumar pero me va a dar cero. Entonces, eh, voy a sumar las fuerzas en Y, que es una fuerza positiva que va por arriba, que es Q sub cero por la magnitud del del campo eléctrico en magnitud y solo va todo en Y para arriba, menos el peso porque el peso va para abajo y esto es igual a cero. Entonces, yo voy a poder despejar de aquí la pregunta del problema. ¿Todos entendieron esta ecuación? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bien. Entonces, vamos a despejar la carga eléctrica. Vamos a pasar este MG para acá, a sumar, y luego vamos a pasar este campo eléctrico que multiplica a dividir. Y nosotros ya tenemos una ecuación que nos va a ayudar a encontrar la carga de la gotita de aceite. Sería la masa. Sin embargo, no sé si ustedes ven que este problema no está la masa de la gotita de aceite. ¿Qué podemos hacer para encontrar o para resolver ese problema que tenemos con la masa de la gotita de aceite? Con el radio. Con la densidad y con el radio se saca el volumen. Ajá. El volumen de una gotita es una gota, es una esfera. El volumen de una esfera es 4 pi por el radio a la 3 dividido entre 3. Voy a borrar aquí esta parte. No sé si puedo borrar esta parte de aquí abajo. Sí, profe. De hecho, lo último que notaste arriba no se ve. Ah, bueno. Lo voy a borrar también. Voy a borrar esto también. Entonces, tenemos que alguien nos mencionó el volumen. Y entonces sabemos que la masa es densidad por volumen, ¿verdad? Porque la fórmula de densidad es masa por volumen. Esta fórmula es súper conocida. Nomás pasamos el volumen aquí a multiplicar. Entonces, este... Voy a... No sé si puedo calcularlo o puedo sustituirle una fórmula para que la fórmula me quede más completa. Entonces, si yo quiero lo puedo calcular todo numéricamente y meter los números y ya. Pero voy a poner aquí en vez de masa densidad por volumen. Y ahora sí. Bueno, me falta calcular el volumen. Entonces, vamos a ver si ustedes me ayudan a calcular el volumen de la gotita. Y lo vamos a anotar. Tal vez aquí de este lado. Vamos a anotar aquí el volumen de la gotita para ir haciendo los números para resolver el problema. 3,49 por 10 a la menos 19. Excelente. Ajá. 3, ajá, 3, 3.5. Si no me lo voy a apoyar, me lo dicen aquí en M, ¿cuántos son? 3 cúbicos. Bueno, excelente. Ahora ya tenemos el volumen. Tenemos la gravedad, que es 9,8. Tenemos la densidad, que es este número. Y el campo eléctrico. Solo que aquí hay un detalle. El uso del campo eléctrico está en kilonewton. ¿Qué podemos hacer? O sea, la unidad del campo eléctrico es el newton. ¿Qué debemos hacer o qué podemos hacer? Multiplicarlo por mil. Multiplicarlo por mil. Voy a hacer todos los pasos para que se pueda ver. Digamos, un kilonewton tiene mil. Newton, kilo significa mil. Entonces, mil por 9,66 sería 9,660 newton sobre colombios. ¿Sí? ¿Profe? Sí. ¿Y yo no puedo poner 9,66 por 10 a la 3? También, también, más fácil todavía. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora ya tenemos... ¿Sí? Ahí me perdió un poco. ¿De dónde salió ese 9,66? Ah, ya vi, es la carga. Es la carga del campo. Sí, es parte del museo. Ok, gracias. Ajá. Bueno, entonces ahora vamos a calcular. Aquí, tal vez ustedes me ayudan a calcular para ver que lo hagamos bien. Yo a veces me equivoco calcular. Entonces, ponemos la densidad, el volumen, y la gravedad, y el campo eléctrico, y entonces vamos a saber cuál es la carga de esa gotita. ¿Cuánto les habrá dado? 3.3 por 10 a la menos 19. Muy bien. Estos son los colombios. Y, ¿cuál creen ustedes que sea el signo de la carga de la gotita? ¿Es positiva o es negativa? Según lo que dice el problema. Positiva. Es positiva, puesto que ella sigue, como que la fuerza eléctrica la empuja en la dirección del campo, que es hacia arriba. Bueno, el enunciado dice que el campo va para arriba. Y esa es la fuerza que la sostiene contra la gravedad. Entonces, esta sería la carga de la gotita de aceite. Sería como la carga de decir dos protones o algo así, dos electrones. Pero positivos. ¿Cómo les fue? ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Bueno, entonces vamos a pasar a unas aplicaciones que tiene a la biología. Por ejemplo, los peces eléctricos. Hay muchas especies de peces que son eléctricos. Ya nos había hablado un compañero de las anguilas. De las morenas, ¿verdad? Morenas. Pero no sé si es lo mismo, porque yo la verdad como que no sé nada de biología. Entonces, los peces generan campos eléctricos y de bastante intensidad. Por ejemplo, algunos pueden ser de mil newtons sobre colombios. La anguila eléctrica puede emitir hasta 850 voltios. Dicen que lo hacen como para atontar a las presas. Otro les ayuda como un mecanismo de navegación, de comunicación y de detección de presas. Los tiburones, que es un depredador, que está en el punto más alto de la cadena de noticias. A todos los demás, ¿verdad? Que es una máquina de matar. Bueno, yo pienso así, porque he visto varias películas. Pero tienen unas supuestas ampollas de Lorenzini que supuestamente detectan campos eléctricos de muy baja intensidad. De menos 6, 10 a la menos 6 newtons sobre colombios. Y usan este sistema para localizar presas. Porque usted sabe que, por ejemplo, el corazón es un órgano eléctrico. Bueno, todo funciona con electricidad en los sistemas biológicos. Y se generan campos eléctricos débiles. Y los músculos, en el corazón, en las diferentes partes del cuerpo. Y estos pueden ser detectados por los tiburones. Supuestamente por las ampollas de Lorenzini. Y también dicen ahí que los que nadan pueden usar unos generadores de campo eléctrico. Unos chuzos eléctricos ahí para evitar los ataques de los tiburones. Bueno, eso sería unas aplicaciones a la biología. Pero, por sobre todo, tienen que ustedes entender esto bien. Porque los organismos biológicos, todos funcionan a base de electricidad. Bueno, solo que este es el mecanismo más eficiente, más complejo, ¿verdad?, que hay. Luego existe también, como una aplicación especial, una... Las pruebas de ADN, ¿verdad?, en los humanos y en los animales. Utilizan unos campos eléctricos para separar las macromoléculas, que son las proteínas y los ácidos nucleicos que forman el ADN. Cuando se colocan las moléculas en una solución con una cierta acidez, entonces las moléculas adquieren carga y se hacen susceptibles a los campos eléctricos. Entonces, ellas empiezan a moverse muy lentamente bajo la influencia del campo eléctrico. Y las moléculas de diferentes formas y diferentes tamaños se afectan en forma distinta por el campo eléctrico y se separan. Y se forma como una especie de patrón. Ese patrón es como una huella digital que es una característica de cada persona, de cada individuo. Y se utiliza para identificar y comprender, ya no sé, identificar personas o familiares y también estudiar las enfermedades genéticas. Eso sería, digamos, en cuanto al campo eléctrico. No sé si tienen... Vamos a realizar un ejemplo. Vamos a ver si ustedes pueden hacer el ejemplo número 6. Dice que un capacitor de placas paralelas está formado por dos placas metálicas. Si las placas son horizontales y están separadas un centímetro, están conectadas a una batería de 100 voltios y la magnitud del campo eléctrico es de 1 por 10 a la 4 newtons sobre columnas. A, si un electrón se suelta de la parte superior, ¿cuál es su aceleración? Y B, ¿qué velocidad y qué energía cinética adquiere al viajar un centímetro hacia la placa inferior? Y C, ¿qué tiempo requiere para viajar esa distancia? Entonces, van a empezar ustedes la parte A. Y luego yo les ayudo con la parte B y la parte C. ¿Qué les parece? Sí. Bueno. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 6, que es el que está un poco más difícil. Entonces, van a empezar con la parte A. Tal vez copien el problema y resuelven la parte A. Y resuelvo la parte B y la parte C. Gracias. 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 Tienen que saberse la carga y la masa del electrón. Gracias. 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 Alguien que escriba ahí en el chat, sí, ya estoy listo. Ya encontraron el valor de la aceleración. Gracias. Alexandra dice, no sé cómo hacerlo. Bueno. Bueno, vamos a empezar primero por, este, ahí vamos a ver. Profe, yo lo hice, pero creo que está malo porque me olvidó dar la gravedad. Ah, le dio la gravedad. Bueno, vamos a ver, por lo menos ya hice un intento y eso ya significa que ya hay ahí ideas que ya están. Bien. Vamos a empezar con hacer un dibujito. Entonces dice que es un capacitador de placas paralelas, así. Y dice que las placas son horizontales y están separadas por un centímetro. Que están conectadas a una batería de 100 voltios. Y que el campo eléctrico es 1 por 10 a la 4 N sobre colombios. Dice que si el electrón se suelta al reposo en la parte superior, aquí tenemos un electrón y lo soltamos aquí. Bueno, no está en la placa el electrón. Dice que se suelta en la parte superior. ¿Cuál es su aceleración? Bueno, vamos a suponer que está cargado negativamente aquí. Y aquí está cargado positivamente. ¿Para qué? Porque el electrón va a tratar de irse a donde están las cargas positivas, las cargas opuestas que traen. Entonces el electrón va a ser así. Pero, ¿qué va a pasar con la gravedad? Bueno, ahí la gravedad no cuenta. Les va a decir por qué. Pues si usted calcula la masa del electrón, por la gravedad le da como 10 a la menos 30. Pero si calcula la fuerza eléctrica, pues ahí sí le va a dar como 10 a la menos 15. O sea, le da 15 veces más grande la fuerza eléctrica, ¿verdad? Usted podría hacer también el intento de calcular la fuerza eléctrica, ¿verdad? Conociendo la masa, el electrón y todo, y tomándola en tanta. Pero no hace falta porque es muy chiquitita. Para un electrón, ¿verdad? Para la gotita de aceite, sí. Pero para el electrón es una fuerza muy chiquitita. Entonces, en este caso solo vamos a tener una fuerza cuando quede la fuerza eléctrica. Quiera que la carga pone el valor del campo eléctrico. Es muy fácil, ¿sí? Sí, todos entienden. ¿Me oye? Sí, profe, ¿todo se bien? Sí, profe. Este, aquí está lloviendo. ¿Siempre se escucha? Sí, profe. Sí, se escucha bien, profe. Gracias. Entonces, yo la carga del electrón, yo la conozco, es 1.602 por 10 a la menos 19 coulombes. Por la magnitud del campo eléctrico, que es 1 por 10 a la 4. Y esto me va a dar 1.602 por 10 a la menos 15 newton. También, si yo quiero ser así muy precisa, puedo calcular la fuerza de gravedad del electrón, que sería la masa. Por 9.602 por 9,8, ¿verdad? Y esto sería muy cortito. Entonces, sería 8,93 por 10 a la menos 30 newton. Ve que es 10 a la menos 30 es 1 con 30 ceros para allá. Y 10 a la menos 15 es 1 con 15 ceros para allá. Perdón, dije mal. 10 a la menos 30 es 0, y 30 ceros para allá, y al final 1. Y 10 a la menos 15 es 0, y 15 ceros hacia la derecha. Y al final 1. Si yo tuviera que sumar estas dos fuerzas, pues las dos van para abajo. Entonces las dos se sumarían. Entonces, pues me daría la fuerza neta. Me daría solo la fuerza eléctrica. Usted suma esto con esto, le da esto. No hay una influencia de la gravedad, digamos, sobre los electrones y los protones. La fuerza gravitacional no tiene. Tal vez para las partículas, sí, pero para las partículas como una gota de aceite o de polvo, sí. Ahí, digamos, en la carga del electrón no hace falta ponerle el menos. Digamos, porque el protón es más y el electrón es menos. Ahí, en 1.602, digamos. Sí, si se quiera, le puedo ponerle menos. Ah, ok. Y esta fuerza es para abajo también en negativo. Entonces, daría como menos, como más 602, porque es a la velocidad de la distancia. Y es dirigida hacia abajo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que yo, sabiendo la fuerza, cómo calcularía yo la aceleración? Si yo conozco la fuerza eléctrica, ¿cómo calculo la aceleración? Dividiéndolo por la masa. Muy bien. La aceleración sería la fuerza eléctrica por la masa, o la fuerza total, ¿verdad? Que viene siendo lo mismo. Usted puede sumar estos dos y le va a dar este valor, porque este número es muy pequeño. Entonces, yo haría esto, lo divido entre 1,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y entonces, me daría el resultado de 1,7 por 10 a la 15 metros al cuadrado. ¿Alguien pudo hacer algo parecido? Profesor, a mí me dio eso, pero me da negativo, entonces no está malo. Claro, claro, eso es lo que sí. ¿Pero sí está bien? Sí. Ah, ok, ok. Negativo quiere decir que va para abajo, aumenta su velocidad en esta dirección. Ah, ok, ok. Yo creí que estaba malo, creí que no podía negativo. No, no, es que hace que yo solo me pongo los números y después, me pongo los signos al final. Si está correcto, es mejor ponerlos en los signos. Ok, gracias. Mucho gusto. Todos se entendieron. Sí, sí, anexir o pudo calcular. ¿Alguien más pudo calcularlo? ¿Puedo hacer el ejercicio? Sí, por favor. No, esa parte sí. Sí, yo también puedo. David. Yo también puedo. Y Jonathan, excelente. Yo también puedo. Cynthia, muy bien. ¿Avisandra me pidió? ¿Me pidió esto? Sí. Sí, profe. Ah, bueno. Bueno, entonces ahora hay que hacer la parte B. La parte B es calcular la velocidad y la energía cinética que adquiere al viajar un centímetro de aquí para acá, hacia la placa inferior. Entonces, para calcular eso, perdón. Entonces, pues nada más necesitamos acordarnos de la fórmula de física 1. que de movimiento con aceleración constante. Voy a borrar por aquí. Permiso. Voy a borrar por la parte de la pizarra. y voy a escribir, este, para la velocidad, por ejemplo, yo puedo usar esta fórmula de física 1. El movimiento con aceleración constante. Entonces, este, yo sé que el problema me dice que yo suelto el electrón del reposo. La velocidad inicial es cero. Y que esta parte va a ser cero. Entonces, la velocidad va a ser, sacando la raíz de todo esto, sería la raíz de 2, la aceleración constante. Muy fácil, ¿verdad? Sí. Una vez. Esta fórmula sí la habían visto, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, la velocidad sería igual a 2 por 1,7 por 10 a la 15. Por la distancia, que sería 0.01 metros, que es un centímetro. Entre 100 sería 0.01 metros. Ahora, yo aquí tengo que tener cuidado con los signos de la aceleración. Bueno, la aceleración es negativa. Pero, ¿cómo es la distancia? Si él está aquí arriba y se mueve hacia abajo, ¿cuál es el signo de la distancia, entonces? Negativo. Es negativo. Entonces, al calcular yo eso, me dio 5,93 por 10 a la 6 metros por segundo. Me dio una velocidad bastante grande. Ahí puso menos 0,01. Sí. Sí. ¿Cómo vieron esta parte? ¿Está bien esto? Sí. Muy bien. Ahora nos falta calcular en la parte B. Perdón, voy a borrar esto. La energía cinética. Entonces, la energía cinética, ¿alguien se acuerda qué era energía cinética? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien que me quiera para escribirlo en el chat o me lo puede decir? ¿Alguien se acuerda? Cuando está en movimiento. Ok. Ajá. Debido a la velocidad, el movimiento de un cuerpo. Muy bien. ¿Y cuál era la fórmula? Un medio de masa por la velocidad del cuadrado. Gracias, Melania. Bien. Entonces, ahora sí vamos a calcularlo. Pues simplemente usamos la masa del electrón, que es un valor conocido, y esta velocidad, que ya la calculamos, que es la velocidad que tiene cuando llega aquí. Y vamos a calcular eso. En el punto 11, calculé que era 1,60 por 10 a la menos 17, bulios. Bulios es la unidad de energía. Entonces, esa es la energía cinética. Profe, a mí la parte de velocidad me dio 5.83 por 10 a la 6. Sí, está bien. Es el que está todo bien. Sí, a veces, si uno no, hay que ver los decimales que uno usa, la carga del electrón. Ah, sí, porque cuando usted hace las operaciones de sacar raíz, elevar al cuadrado, los errores se empiezan a magnificar. Entonces, el error, digamos, de redondeo se manifiesta. Yo creo que yo lo hice bien, pero sí, esas diferencias, nada más tengo un poquito más de cuidado cuando lo vea. Pero no sé si yo lo hice, pero no sé si yo lo hice, todo el redondeo bien. Yo creo que sí. Yo puse bien las constantes. A veces, digamos, si usted usa así, 9.1 y 9.11 y empieza a elevar el cuadrado y sacar raíces, empiezan a haber diferencias en las respuestas. Sí, está bien, profesor. Una explicación. Siente bien esta parte. Sí, pero nos faltan las partes. Sí, gracias. La parte C, que dice que debemos calcular el tiempo. Entonces, yo tengo la fórmula de que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y esto es igual a cero. Entonces, el tiempo va a ser la velocidad sobre la aceleración. Si yo espejo el tiempo, este pasa a dividir. Entonces, yo voy a calcular que 5,93 por 10 a la 6, lo divido entre la aceleración, que era 1.76 por 10 a la 15. Y entonces, el tiempo le da 3,4 por 10 a la menos 9 segundos. Solo dividir la velocidad entre la aceleración que ustedes habían encontrado en la parte A. Se puede hacer también con otra fórmula. Perfecto. Pero yo usé esta y también está bien. Y este es el resultado. Vea que son tiempos muy chiquititos. Los fenómenos que ocurren con los electrones en realidad viajan muy rápido. Cuando viajan en las metales y todo eso, viajan muy rápido. Y en el tiempo, las cosas transcurren en tiempos muy cortos. Por eso las computadoras que están hechas de dispositivos electrónicos son rápidas, haciendo cálculos. Más rápidas que los humanos. Los tiempos en que viajan las partículas, los electrones, son muy cortos. No tanto con las células. Y las cosas biológicas son un poco más lentos los procesos. ¿Alguna pregunta? No, por mi parte. Gracias. ¿Sí entendieron? Recuerden que aquí tenemos que usar fórmulas de física 1 y en especial el asunto de las sumas de vectores. Tenemos que acordarnos de física 1 y las fórmulas de física 1. También son parte de este curso. Nos pueden preguntar porque se expone que eso ya lo sabemos. Voy a borrar la pizarra. Bueno. Vamos a ver, este, en mi reloj son las 2 y 48. Vamos a tomarnos unos 5 minutos para descansar. Venimos a las 2 y 55. Vamos a dejar aquí la reunión, nada más vamos a tomar agua, a despejarnos, a dar una vuelta ahí en el patio y venimos. ¿Está bien? 5 minutos. Está bien, perfecto. Está bien, gracias. Está bien, profe. Ok. Gracias. 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 ¿Ya volvieron? Ya están aquí. A ver. Sí, profe. Sí, profe. Sí, bueno. Bueno. Entonces, vamos a pasar a la siguiente clase. Pero antes de eso, quería hacerles una propuesta. Bueno, algo que me dijo una compañera de ustedes. Me dijo que quería que pasáramos el examen una semana. Porque el examen es después, es el 24 de agosto. Está planeado para el 24 de agosto. Iban a entrar las unidades de campo eléctrico y luego potencial eléctrico, pero yo le había dicho que no, porque yo decía que era mucha materia y no sé qué, que si lo pasaba, pues tenía que meter la parte de la corriente. Sí, pero luego me di cuenta que estamos atrasados y que la próxima semana es el Día de la Madre, ¿verdad? Entonces no vamos a tener clase, pero sí voy a dejarles de tarea ver un video de la clase y después sería el examen, pero no podría yo evaluar muchos temas. Entonces no sé qué les parece si corremos el examen una semana a la semana siguiente. ¿Les parece bien? Tienen que levantarme la manita aquí en el chat. Pongan en el chat, a ver, en el chat, a ver si quieren. Creo que entonces si lo pasan, ¿entra otra unidad test o cómo es? No, porque es que no hemos terminado de ver las unidades que entran para el primer examen. Si lo hacemos el 24, tendríamos que evaluar hasta lo que yo vea hoy y dejarles una tarea para la otra semana, pero no me quedaría como mucho tiempo para hacer ejercicios. En cambio, o sea, si vamos una semana más, puedo hacer más ejercicios. ¿Sería para el 4, profe, de septiembre? Sí, el lunes siguiente del 24. A mí me queda... Ah. Perdón, sería el 31, Liz. El siguiente, sí, pero es para fijarme yo. 31 de agosto. Calendario. Ah, ya vi, Clau, cierto, gracias. 31 de agosto, sí. Con gusto. 31 de agosto, ¿les parece? Solo entran las unidades de campo eléctrico y potencial eléctrico. Este, solo esas dos unidades. Claro que iríamos atrás del otro grupo, pero yo me voy a poner al día para el siguiente examen. Me voy a empezar a poner al día, voy un poco más rápido y les voy a dejar una tarea para el día de la madre. Bueno, no para ese día, para que otro día que no sea feria, ustedes vean un video. Ok, todos están de acuerdo, excelente. Entonces, el examen va a ser el 31 de agosto y van a entrar las dos primeras unidades, capítulos 15 y capítulo 16. Muchas gracias a la compañera que me lo sugirió. Bueno, al principio dije que no, pero luego ya pensé más y vi que igual de todos modos no había terminado, no había terminado de hacer lo que, de dar la materia. Entonces, vamos a continuar la clase, pero ahora vamos a empezar con la siguiente unidad, que es el potencial eléctrico. Ese ha sido preparado por el profesor Luis Delgado, el otro profe, y él hizo un video que también lo voy a subir. Pero yo voy a empezar esta clase y luego ustedes ven el video de la clase hasta que hay que terminar. Bueno, voy a compartirles de nuevo mi pantalla. Y vamos a empezar con la presentación. Vamos a ver el capítulo 16, que es energía eléctrica, potencial eléctrico y condensadores. Necesito que me pongan mucha atención. Esta es la parte fácil porque en esta parte lo que es energía y potencial eléctrico son escalares, no son vectores. Entonces, es siempre mucho más fácil calcular cosas con escalares que con vectores. La energía eléctrica está relacionada con el movimiento de los electrones y se define como la electricidad. Y se define como una energía que existe por la diferencia potencial entre dos puntos. Entonces, una diferencia potencial es cuando tenemos un campo eléctrico y se genera como una energía por unidad de carga. Cuando tenemos el enchufe donde tiene un polo positivo y uno negativo, ahí entre esos dos polos hay una diferencia de potencial. Si tenemos una batería, la batería tiene dos polos, uno positivo y uno negativo. Y cuando la conectamos nos genera una diferencia de potencial. Es como una especie de energía por unidad de carga. Entonces, hay una relación entre la diferencia de potencial y la energía. Cuando nosotros ponemos esos dos polos, esos dos polos, los ponemos en contacto mediante un conductor eléctrico, se genera una corriente eléctrica, un flujo de electrones. Los electrones empiezan a correr. ¿Por qué? Porque en realidad lo que crea esa diferencia de potencial es un campo eléctrico. ¿Va entendiendo? Bueno, vamos a seguir. Hay una comparación muy interesante entre la fuerza, entre la energía potencial y la energía eléctrica. Entonces, podemos ver esta tablita. Tenemos una fuerza gravitatoria que la de física 1 conocemos que la fuerza de tracción gravitatoria es G, que es una constante por las masas dividido entre la distancia al cuadrado. Y asimismo tenemos una fuerza eléctrica, pero la fuerza eléctrica es de dos tipos, es atractiva y repulsiva. La fuerza gravitacional es solo atractiva, por el momento, ¿verdad? No se ha descubierto una masa. Y era igual acá por las cargas entre la distancia al cuadrado. Ahora, la energía potencial está asociada con esta fuerza. La energía potencial gravitacional es G por las masas entre el radio, o sea, es inversamente proporcional a la distancia. Y la energía potencial eléctrica también tiene la misma fórmula, que es K por Q1 por Q2 entre el radio, entre el radio. Es inversamente proporcional a la distancia. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que por ejemplo, cuando tenemos una manzana que está en un árbol, ese fruto está ahí y en algún momento va a caer al piso, ¿verdad? Hay una energía potencial gravitacional almacenada en el hecho de que está a una distancia sobre el piso, una distancia aérea. Claro que para esas distancias, pues, bueno, en el momento en que el fruto ya está maduro o que pasa algo y la manzana o el fruto ya se cae, se libera la energía potencial. Igual pasa con la energía eléctrica. Hay una energía eléctrica que se debe a las cargas y que cuando usted libera las cargas, ella se libera provocando un movimiento de cargas de electrones o protones o iones. De cualquier forma, ¿verdad? Pero esa energía eléctrica se manifiesta como cuando se libera, cuando se unen, por ejemplo, cuando se conecta un aparato, hay un flujo de electrones. La energía gravitacional, pues, es cuando se libera un cuerpo que está a cierta altura. Entonces, él puede cambiar su energía potencial por otro tipo de energía. ¿Entendieron? Sí. Provecho. Sí, probé. Es muy fácil, vean. Ahora, la energía potencial de entre dos cargas puntuales, o sea, dos cargas como dos electrones o como dos protones o iones, está por esta fórmula, la constante K por Q1 por Q2 entre el radio. Es inversamente proporcional a la distancia, pero directamente proporcional a las cargas. En la mayor sea la carga, mayor es esa energía potencial. Si tenemos dos cargas puntuales separadas por una distancia R, digamos, R en esta fórmula es la distancia que separa esas cargas. Y la unidad de energía potencial es el julio, porque es una energía. Ahora, si tenemos más de una carga, si tenemos dos o tres cargas, entonces tenemos que sumar todas las energías potenciales de todas esas cargas. Por ejemplo, la energía potencial de 1 con 2, la energía potencial de 1 con 3, la energía potencial de 2 con 3, y de 3 con 1, pero ya eso ya lo habíamos calculado aquí. Y así 2 con 2. Y se utiliza, por ejemplo, para calcular la energía potencial entre Q1 y Q2, utilizamos la distancia entre Q1 y Q2. Entre Q1 y Q3, utilizamos la distancia entre Q1 y Q3. Entre Q2 y Q3, y analizamos la distancia entre 2 y 3. Entonces, esto parece, parece como muy absurdo, pero aunque ustedes no lo crean, los físicos, hay físicos que se encargan de eso, los físicos que estudian los materiales. Ustedes empiezan a calcular la energía eléctrica entre un átomo y otro átomo y otro átomo y otro átomo, este, que en un material hay con una cierta geometría. Y la gente intenta hacer esas cosas. Claro que no es algo como que sea muy fácil, pero sí lo hacen de esa manera, contando una partícula por, una por una. O sea, una contra todas. Contra todas las que están cerca, ¿verdad? Porque tampoco contra todas las partículas de un material, sino contra las que están más cerca. Pero igual es un cálculo así como muy gigante. Gigante. Tal vez, bueno, estos problemas son relativamente fáciles. Eso sí, aquí es muy importante considerar los signos de las cargas. Que usted lo considere en su cálculo. Los signos que tienen las cargas positivas o negativas. Ahora, la energía potencial eléctrica. Cuando una energía, una partícula, por ejemplo, un protón, una partícula, vamos a llamar Q0, y vamos a suponer que es positiva. Si se mueve un campo eléctrico uniforme, por ejemplo, el de las placas paralelas, la partícula positiva se va a mover hacia el lado negativo, con una fuerza que es igual a Q0 por E, y se va a mover una distancia Y. La distancia entre las placas es una distancia D. Entonces, nosotros podemos decir que la fuerza eléctrica del campo eléctrico hace un trabajo sobre la carga porque la mueve como de la misma forma si existe una montaña y usted deja caer una bola que se vaya así por la pendiente de la colina o la montaña. Entonces, la gravedad va a ser un trabajo sobre la bola, ¿verdad? Y la va a mover. El trabajo se puede expresar en términos de la energía potencial eléctrica de la siguiente forma. Entonces, el trabajo de mover la carga de A a B es igual a menos el cambio en energía potencial y es igual a Q0 por E por D. ¿Por qué? Porque el trabajo en física 1, nosotros vimos que el trabajo, por definición, es fuerza por distancia. Bueno, por el coseno de la A. La fuerza en este caso es Q0 por el campo eléctrico porque es uniforme y D es la distancia entre las placas. Por ejemplo, si la partícula la movemos desde A hasta B, entonces es toda la distancia. ¿Entienden esta fórmula? Sí. Esta es la distancia, la fuerza es la fuerza eléctrica, Q0 por E. Y el coseno del ángulo, pues el ángulo sería, el ángulo entre esa fuerza, esa fuerza va para abajo y la distancia también va para abajo. El ángulo entre estos dos vectores es 0, entonces es coseno de 0. Y coseno de 0 da 1. Entonces, nos quedaría la fórmula que está ahí escrita en la diapositiva. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno, entonces vamos a ver una cosita. Vamos a hacer una encuesta. Vamos a ver, contésteme en esa encuesta que ya les puse por ahí. Vamos a ver, contésteme en esa encuesta que ya les puse por ahí. Muy bien, contésteme en esa encuesta. 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 ¿Puedo hacer eso? Ah, eso me lo enseñaron un día a estos. Ahí dice, donde dice Pulse. Vamos a esperar un minuto. Vamos a ver. Según la encuesta, y donde dice, de acuerdo a lo que dice en clase, la energía potencial es, la fórmula de energía potencial era K por Q1, por Q2, entre R. Directamente proporcional a la distancia. Bueno, cuando algo es directamente proporcional, quiere decir que cuando este aumenta, este también aumenta. ¿Verdad? Son directamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro aumenta. Quiere decir que en general esa cantidad estaría en el numerador. Cuando es inversamente proporcional, inverso significa lo contrario. Si este aumenta, si aumenta el radio, si aumentamos la distancia entre las partículas, la energía potencial disminuye. Por lo tanto, la B es la respuesta correcta. Es inversamente proporcional a la distancia. Este, como un 64% de los alumnos sí contestaron esa pregunta. Muy bien. Depende del radio de la partícula. ¿Qué significa esta R? ¿Significa radio? Según los dibujitos, ¿qué significa la R? La distancia entre las partículas. Ajá. La distancia entre las partículas. No significa radio. No conocemos realmente el radio del electrón. No sé cuánto vale. Y tampoco depende de la masa, porque es la energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica solo depende de qué depende. Pues de las cargas y de la distancia. Unas partículas que estén muy lejos, se experimenta muy poca energía potencial eléctrica. Entonces, vamos a terminar la encuesta. Y voy a compartir los resultados. ¿Ya los están viendo? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno. Ahora sí, bueno. Entonces, vamos a continuar. La energía potencial eléctrica. En general, se puede escribir, digamos, para una partícula que se mueve en un campo eléctrico, como el del dibujito. Entonces, la energía potencial eléctrica, nosotros ya vemos que el trabajo realizado es la carga de la partícula por el campo eléctrico por la distancia. Pero en general, sería igual a la diferencia de la energía potencial eléctrica. Sería como la carga por el campo eléctrico por la distancia B menos la carga por el campo eléctrico por la distancia A. Sí, en vez de moverlo a lo largo de todo el, de la carga, de la placa positiva a la placa negativa, lo movemos a una distancia del punto YB al punto YA, con los puntos intermedios. Entonces, podemos decir que la energía potencial experimentada por una carga en un capacitor, en, perdón, en unas placas paralelas, es igual a Q sub cero por el campo eléctrico por Y por la distancia de... La distancia Y se mide desde la placa negativa hacia arriba, como en el dibujito. Ese es un caso especial. Este es un caso especial de energía potencial eléctrica. Hemos visto dos. Vimos la partícula puntual y vimos este, que es la partícula en las placas paralelas cargadas. Entonces, esta energía potencial eléctrica sí es proporcional a la distancia. Pero esta, porque si esta aumenta, esta también aumenta. Bueno, entonces, vamos a ver qué es el potencial eléctrico. Como yo les he comentado a ustedes, ya les había dicho que el campo eléctrico no se puede medir. Es muy extraño, digamos, el campo eléctrico, la forma en la que interactúan las cargas, es la perturbación del espacio donde está la carga, pero no se puede medir. Pero existe una cantidad en electricidad que sí se puede medir. Y está relacionada con el potencial o la energía eléctrica. La energía potencial, si la dividimos por unidad de carga, nos da una cantidad que se llama el potencial. Y este potencial lo vamos a representar con la letra V. Y va a ser la K, la constante o la carga de la partícula entre el radio, o la distancia, al punto donde usted quiere conocer el potencial eléctrico. Esto es para una carga puntual. En general, la relación entre la energía potencial eléctrica o la diferencia de energía potencial eléctrica es Q sub cero por la diferencia de potencial eléctrico. Esta letra griega significa diferencia o resta. Y una resta, no sé si se acuerdan de qué significa la resta, o la delta. La delta significa resta. Digamos, delta V sería voltaje final menos voltaje inicial. Y delta U sería U final menos U inicial. Eso significa la letra delta, o cambio. Significa cambio. Entonces la relación es simplemente una carga. Tenemos la energía potencial y luego tenemos el potencial. El potencial es la energía por unidad de carga. Este, ¿cuáles son las unidades de potencial? Bueno, la unidad de potencial es el voltio, que es un julio sobre Colombia. La unidad de potencial es el voltio, que es el julio sobre Colombia. Un julio sobre Colombia. Y las diferencias de potenciales sí se pueden medir con un aparatito que se llama multímetro, que uno lo puede, que uno lo usa frecuentemente en el laboratorio de física de biólogos. El potencial eléctrico sirve para medir la energía por unidad de carga. Digamos, cuando usted está en su casa, el enchufe de su casa son de 110 voltios. Esa es energía por unidad de carga que está saliendo de ese interruptor. Cuando usted tiene una pila, la pila es de 1.5 voltios. Igual las pilas de los relojes, todo eso tiene un voltaje terminado. Y así es como funcionan los aparatos eléctricos. Así se les proporciona la energía. Ese potencial eléctrico, la diferencia de potencial eléctrico, porque vea que es diferencia, porque usted tiene dos huequitos, dos polos. Entonces, cuando usted pone el multímetro, tiene dos puntas, una para el positivo y otra para el negativo. Lo que está midiendo es la diferencia de potencial en voltios. Porque el potencial en sí, solito, solito, no se puede medir. Solo la resta. ¿Algunas preguntas al momento? Vamos bien. Sí. Bueno, sí. Entonces, vamos a ver. La Tierra, en general, en cierta forma, tiene siempre una carga negativa. Igual los árboles y todo tienen una carga negativa. En algún momento, por las tormentas y los flujos de aire, se puede crear una diferencia de potencial muy fuerte, que las nubes se cargan positivamente. Se llenan de carga positiva. Pero es un proceso que no es tan sencillo, porque son a través de masas de aire. Y usted sabe que las nubes están compuestas de polvo, de agua, millones, ¿verdad? Y algunas partículas pueden contener carga. Entonces, en algún momento, se va a cargar positivamente y se va a crear una diferencia de potenciales, como un polo positivo y un polo negativo, entre la Tierra y el suelo. Claro, que no va a ser 110 voltios, sino 50 mil voltios, 100 mil voltios, ¿verdad? Luego, en algún momento, esa energía se libera cuando se deforma como una columna de aire. Se da como que ioniza el oxígeno. Le pita iones al oxígeno y cuando el oxígeno regresa a su nivel fundamental, pues se emite luz. Se va así como una descarga de luz y se da el rayo. Entonces, la energía total liberada por el rayo es delta U por Q por la diferencia potencial. Solo que ahí son un montón de voltios. Pero los rayos caen usualmente, yo les he dicho a ustedes que caen siempre sobre lo más alto, sobre los árboles. Mientras no sea uno lo más alto, pues no hay mucho peligro. Lo único que sí, digamos, cuando un rayo cae puede afectar también a lo que está cerca. Y en un rayo son un montón de voltios. Así que cuando hayan tormentas eléctricas, no anden ahí cerca de las piscinas ni nada de eso. En el agua puede ser así como muy poco que caiga un rayo en una piscina. Es peligroso. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, pero de todo claro. Bueno. Ahora, este es como un ejemplo de algunos experimentos que encontraron algunos científicos. Encontraron que cuando ya empezaron a descubrir cómo funcionaban los músculos, podían estimular los músculos de una rana para que se moviera a través de impulsos eléctricos. Sí. Y ahí fue como cuando, digamos, empezaron a descubrir cómo funciona, digamos, el sistema nervioso, el sistema muscular. Los músculos funcionan también a través de impulsos eléctricos, pero en sí todas las células pues tienen ese tipo de funcionamiento. Más adelante vamos a ver con detalles la parte más fácil y más sencilla de cómo funcionan las células y las neuronas. Pero en visto, en fácil, porque en realidad es bastante difícil. Ahora tenemos unos aparatos que se llaman condensadores que están hechos como de dos placas paralelas. Tenemos una placa metálica cargada positivamente y una placa metálica cargada negativamente. El hecho es que esas placas por estar aisladas entre sí las cargas no pueden pasar, pero sí existe un campo eléctrico. Y ya vimos que el campo eléctrico y todo está relacionado con la energía. Entonces, es una forma de almacenar energía utilizando dos placas separadas por un material aislante. Usted puede almacenar energía en ese tipo de dispositivos. Claro que ahora se hacen en diferentes formas. Por ejemplo, ustedes ven ahí dos placas metálicas y ven que tienen diferentes aislamientos. En general, aquí se ha aislamiento de plástico, pero puede ser cartón, puede ser en general cartón. Y se forma un dispositivo eléctrico que se llama condensador o capacitor y que tiene la capacidad de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Son como todos estos parecen como botonetas y confites y todo y forman parte de todos los dispositivos eléctricos que generalmente conocemos. Los capacitores tienen la propiedad de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Solo que en vez de tener una placa así grande entre más entre más área tenga su su capacitor o su placa más campo eléctrico genera más energía eléctrica genera más puede almacenar pues entonces no va a tener usted un capacitor así de este tamaño. ¿No? Entonces lo enrollan y lo hacen chiquitito así como estos que están dentro de todos los aparatos eléctricos. No sé si ustedes los han visto tal vez alguna vez hayan visto algo roto descompuesto han visto los capacitores me pueden poner en el chat Alexandra yo sí yo sí lo he visto bueno entonces esto es parte del curso de va a ser parte del curso de laboratorio pero si tenemos que aprenderlo aquí más dijo que sí en chat Ariana porque la forma en que modelan los los biólogos la membrana celular es a través de un dispositivo que usa capacitores porque digamos el funcionamiento es bastante complicado entonces tratan de usar modelos para reproducir esos comportamientos y entenderlos y una de esas formas es usando condensadores y eso es lo que vamos a estudiar más adelante entonces vamos a ver muchas gracias eso sería por hoy no sé si tienen alguna pregunta yo no creo que todo está claro todo claro Daniela estaba en el ordenador de electrónica muy bien bueno entonces hoy vamos a terminar hasta aquí quedamos en que la próxima semana es feriado pero igual va a haber una tarea que va a ser o ver un video o resolver unos ejercicios es una tarea que no vale puntos pero igual o sea para que no perdamos el hilo y la próxima clase va a ser la segunda parte del capítulo 16 está bien profe gracias profe gracias profe cada vez que ya el quiz usted nos avisa ¿verdad? digamos como entre cada clase supongo sí sí el 24 sí va a haber quiz el 24 sí el 17 no porque es feriado pero sí va a haber una tarea para esa semana para que no estén sin sin actividad ok gracias profe bueno con mucho gusto que les vaya bien a mí se me cortó un poco y no escuché eso último el quiz del 24 sobre qué capítulo es el 16 me imagino el 16 sí la primera parte del capítulo 16 ok gracias profe chao voy a apuntarlo en el chat gracias Claudia gracias gracias